Estamos en curso de la nueva colecta, sería la segunda colecta de este año, que se va a realizar el sábado 4, que sería el próximo sábado de agosto. Tenemos estipulados tres horarios, 8, 9 y 10 de la mañana, que se viene realizando normalmente en todos los años, este tipo de horario. Bueno, recorda Rodolfo, ¿cuántas colectas son las que se realizan durante el año y la cantidad de gente que va en cada una de las colectas? Y todos los años, hasta ahora, son tres que se realizan. Esa fecha nos da el Banco Central de la Provincia de Córdoba. Más o menos estamos llegando a 30, 35 personas que van a donar sangre. Por ahí, la última colecta que se hizo en abril, se llegó más gente de lo que nosotros habíamos llamado, que estuvo bueno, que también invito a la gente que se quiere llegar voluntariamente a dar sangre, que se llegue por la oficina. Nosotros estamos acá en José Mateo Luque, 1020, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, para ya pautar un horario y organizar un poquito mejor la colecta. ¿Qué tipo de requisitos tienen que tener aquellos voluntarios que quieran anotarse para la donación? Y para los que se quieren anotar para la donación, previamente tienen que tener el Banco de Sangre Activo. Si no lo tienen, es un trámite sencillo que se hace en un ratito. Y después, bueno, gozar de buena salud, tener más de 50 kilos. Y las de edades son de mayores de 18 y menores de 65 años. Bien. Vamos a destacar el beneficio que tiene pertenecer al Banco de Sangre. Claro, tener Banco de Sangre hoy en día es algo que la cooperativa se lo da a todos los adherentes de servicios sociales que tengan Banco de Sangre Activo, es gratuito, no tiene costo. ¿Cómo es esto? Si hay algún familiar que esté en la cobertura del Banco de Sangre y necesita sangre por alguna cirugía o por algún motivo que requiera el médico hacer una transfusión de sangre, se tiene que llegar a la oficina, hacemos un trámite administrativo y ya tienen las unidades tanto acá en Villa de Rosario que en el hospital y si no en Córdoba, en el Banco de Sangre de la provincia de Córdoba que está en el viejo hospital San Joque. No hay que pagar nada y es gratuito. Simplemente se pide que la gente venga a ayudar a las colectas y que venga a donar. Gracias.